¿Qué es la Comisión de Infraestructuras y Ordenamiento Territorial y Urbano? ¿Qué es la Comisión de Infraestructuras y Ordenamiento Territorial y Urbano? ¿Qué es la Comisión de Infraestructuras y Ordenamiento Territorial y Urbano? ¿Qué es la Comisión de Infraestructuras y Ordenamiento Territorial y Urbano? Las obras, compañeros, son las siguientes. Primera, construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Santa Teresa, en la colonia San Mateo, con una modalidad de administración directa y con un monto de 454.357.72 pesos. Segunda, ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la colonia Buenavista, la modalidad de contrato con un monto de 3.160.800 pesos. Tercera, ampliación de red de reglamento sanitario de la calle Luis Guevara Camacho, en la colonia Antonio de León. Con una modalidad de administración directa y un monto de 142.243 pesos con 22 centavos. Con estas obras, estamos cerrando lo que es el ramo 23, decirles que llevamos hasta este momento 8 obras del ramo 28. Del ramo 23 son 86 obras y 5 acciones. Las acciones, como ustedes anteriores, ya lo sabían, es la elaboración del alta de riesgo del municipio de Buenavista, la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, Imagen Urbana, así como también la Identificación Territorial del Sistema Quíptico del Municipio. y tenemos ahí la quinta acción que es el programa municipal de Canplazo, Número. Honorable cuerpo de división, someto a votación el dictamen número C y OTU-R33-F3-9-2020 que presenta la Comisión de Infraestructuras, Ordenamiento Territorial y Urbano. Quienes voten a favor, manifiestenlo levantando la mano. Muchas gracias. De grandes del cálculo se aprobó con unanimidad y se decreta el siguiente acuerdo y se autoriza la ejecución de tres obras descritas en el dictamen y dichas técnicas para llevarse a cabo con recursos del ramo 33 fondo 3, fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal ejercicio fiscal 2020 con un importe total de 1.544.840 pesos con 94 centavos, más la mezcla de recursos de la aportación estatal país de un pice capital 2020 por la cantidad de 2.212.560 pesos. Notifíquese y cúmbrase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!